Sigo el peleo porque yo sé lo que busco Si no lo encuentro yo rebusco Aunque todo me cueste mucho Tengo fe en mi último cartucho Sigo el peleo porque yo sé lo que busco Si no lo encuentro yo rebusco Aunque todo me cueste mucho Tengo fe en mi último cartucho No digas no puedo si no lo has enfrentado Al tropezar dos pasos más que has avanzado Nunca nada ves tú por sentado Pelea que la vida siempre premia al avispado Soñar no cuesta nada, lo que cuesta levantarse Lo fácil es dejar que el tiempo pase Cambio destino manteniendo la clase Siempre fiel a mis principios, esa es la base Todo está dicho, pero nadie escucha Dime, cuántos fieles mantienen la lucha La verdad no siempre gusta Rapero se esconde tras su gorra y su capucha A veces se vende, otras se es vencido Esquivando problemas, sorteando peligros Vigilando supuestos amigos Solo si tiene razón, tiene al enemigo Sigo el peleo porque yo sé lo que busco Si no lo encuentro yo rebusco Aunque todo me cueste mucho No tengo fe en mi último cartucho Sigo el peleo porque yo sé lo que busco Si no lo encuentro yo rebusco Aunque todo me cueste mucho No tengo fe en mi último cartucho Continúa la historia, otra cosa es repetirla Fácil obtener fama, difícil merecerla Si, el que busca la verdad corre riesgo de encontrarla Traga sus palabras, el que mucho habla Cuanto más sece, más crecen mis dudas Todos apartan al tener claro lo que procuras Y este hombre se va donde va Saliendo de la capi, madre y mi ciudad Caer está permitido, levantar su obligatorio Lo que importa es el fondo, no el envoltorio Y sé que es difícil de entender Si ganas hoy olvidarás el fracaso de ayer El saber, te hace responsable Pa' triunfar, mezcla destino, suerte y carácter Está bastante claro No sueñes con el éxito, trabaja pa' lograrlo Sigo el peleo porque yo sé lo que busco Si no lo encuentro yo rebusco Aunque todo me cueste mucho No tengo fe en mi último cartucho Sigo el peleo porque yo sé lo que busco Si no lo encuentro yo rebusco Aunque todo me cueste mucho No tengo fe en mi último cartucho Un saludo Gracias por ver el video.